El pasaje bíblico de hoy es Apocalipsis capítulo 14 del verso 1 al 10. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con el 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Amén. Vamos a escuchar alabanza del coro Emane y la orquesta Nisi. Jesús derramó su sangre preciosa. Jesús derramó su sangre preciosa, pura y sin mancha. Jesús derramó su sangre preciosa, pura y sin mancha. Jesús derramó su sangre preciosa, pura y sin mancha. Jesús derramó su sangre preciosa, pura y sin mancha. Jesús derramó su sangre preciosa, pura y sin mancha. El lugar de nuestros pecados ha sido derramado al mundo. Amor asombroso, amor de Dios, amor de Dios, para mí y para ti. Amor de Dios, amor de Dios, amor asombroso. El gran amor con el que ha desechado a su Hijo. El Salvador Jesús murió en la cruz para mí. Dios derramó su sangre preciosa, pura y sin mancha. Su sangre y cuerpo lastimado ha sido un sacrificio y redención para nosotros. Dios derramó su sangre preciosa, pura y sin mancha. Amor amén. Mi Señor, con qué palabras expresaré mi gratitud a ti. El Señor salvó a este ser Amor de Dios, amor asombroso Para mí y para ti Amor de Dios, amor asombroso El gran amor con el que ha desechado a su Hijo Alabemos el poder de esa sangre Agradezcamos por el amor reentor Alabado mis pecados con la sangre del Cordero Me has salvado Amor asombroso, amor de Dios Para mí y para ti Amor de Dios, amor asombroso El gran amor con el que ha desechado a su Hijo Alabemos Su asombroso amor Ahora vamos a escuchar el mensaje de nuestro paso principal El estudio de Apocalipsis número 53 Amados hermanos, hermanos de iglesias filiales de Corea y del mundo Todos los hermanos y televidentes de GCN Que ofrecen el culto a través del Internet en el mundo entero En el pasaje de hoy Menciona nuevamente sobre los 144.000 evangelistas Que les expliqué en el capítulo 7 de Apocalipsis Vamos a repasar brevemente Los contenidos que les expliqué en el capítulo 7 Estos 144.000 evangelistas Que trabajarán en medio de los 7 años de tribulación Son en realidad personas que quedaron En la tribulación sin poder ser arrebatadas Sin embargo, ellos no son personas que no aceptaron al Señor Por la dureza del corazón Aún escuchando el Evangelio Y también son diferentes a creyentes paja Que aún habiendo aceptado al Señor Vivieron comprometiéndose con el mundo Por amor al mundo Ellos son personas que no conocieron bien Acerca de Jesús Y no tuvieron la oportunidad para creer debidamente E incluso existen personas que no pudieron escuchar Sobre Jesús para nada Es decir, si alguien les hubiese compartido Correctamente sobre Jesús Ellos son personas que ciertamente Hubieran creído en el Señor E inclusive de manera muy fervorosa No obstante, al no haber podido obtener esa oportunidad Ellos llegan a quedarse en los 7 años de tribulación Más ellos, desde ese momento Cambian en un 180 grados Al ver el suceso del rapto Y al recibir los 7 años de tribulación En su buena conciencia Ellos llegan a comprender Que la palabra de Dios es verdad Llegan a entender Que lo que habían oído sobre Jesucristo Fue realmente verdad Pese a que no conocían antes sobre Jesucristo Al ver la realidad que se desarrolla ante sus ojos Por fin llegan a aceptar al Señor Pero estos 144.000 evangelistas No terminan con solo ellos aceptar al Señor Ellos arriesgan su vida Y comparten el Evangelio También a otras personas que quedaron en esta tierra Al no poder ser arrebatados Esto significa que en esa magnitud Poseen un corazón profundo de bondad No quieren ser salvos solamente ellos Aun conociendo que la vida de ellos Correrá peligro Si comparten el Evangelio Tienen el deseo Por el que sea como sea Al menos una persona más Sea también salva Dios escoge en el mundo entero A personas que tienen este corazón y deseo Y los sella como obreros Que compartirán el Evangelio Y el número de ellos es 144.000 Y por medio de estos 144.000 evangelistas Numerosas almas Numerosas personas Llegan a recibir la salvación Sin embargo la mayoría De estos 144.000 evangelistas Llegan a morir Mientras comparten el Evangelio Diligentemente En el tiempo que les ha sido dado Algunos mueren a causa De las personas malvadas Y otros Mueren en medio de diferentes calamidades O plagas De los siete años de tribulación De esta manera Aún arriesgando la vida Aún arriesgando su vida Ellos cumplen su deber Guardando la fe hasta el final Son fieles hasta la muerte Para el Evangelio Por eso Dios también Reconoce la muerte de ellos Como martirio Y les permite la gloria Al tercer reino de los cielos En el pasaje de hoy Menciona una vez más Sobre estos 144.000 evangelistas El verso 1 cita Después miré Y aquí el Cordero Estaba en pie Sobre el monte de Sion Y con el 144.000 Que tenían El nombre de él Y el nombre de su Padre Escrito en la frente En ese momento Los 144.000 evangelistas No estarán en esta tierra De los siete años de tribulación Dice que están en pie Con el Cordero Sobre el monte de Sion Quiere decir que En ese momento Ya al haber muerto Como martirés Y están con nuestro Señor Están con nuestro Señor En el lugar santo Cuando dice Que ellos están En pie con el Cordero Muestra lo grande Que es la gloria Que ellos reciben Al morir como martir En el nombre del Señor La verdad Es que el Señor mismo Los recibirá Y los acompañará A continuación Dice el verso Tenían el nombre de él Y el de su Padre Escrito en la frente La mayoría de las personas De esta tierra Que sobrevivieron En los siete años De tribulación Reciben tanto en su mano Como en su frente La marca La bestia Es decir Son personas Que no podrán ser salvos No obstante Los 144.000 evangelistas Recibieron el sello De Dios Y el del Cordero Es decir Del Señor Les dio el sello Se les dio El sello De poder y gracia En el nombre Del Señor Y de Dios Para que puedan cumplir Bien el deber En esta tierra Más existe Otro significado De que tienen escrito El nombre del Señor Y el de Dios En la frente En la época Del Espíritu Santo Cuando nosotros Creemos en el Señor Somos sellados En el corazón Por el Espíritu Santo Pero durante Los siete años De tribulación El Espíritu Santo Fue retirado Por lo que Llegan a recibir La salvación Con su propia paciencia Y voluntad Mediante una consideración Especial de Dios Al ser salvos A través De la evidencia De obras En ese momento Se dice Que no son sellados En el corazón Sino sellados En la frente Además En ese momento Debe tener Una gracia especial De Dios Para alcanzar La salvación Por lo que Junto con el nombre Del Cordero También está El nombre de Dios Ahora En el versículo 2 Menciona Y oí una voz Del cielo Como estruendo De muchas aguas Y como sonido De un gran trueno Y la voz Que oí Era como De arpistas Que tocaban Sus arpas Si leemos Apocalipsis 1.15 Cuando explica Sobre nuestro Señor Dice que Su voz Es como estruendo De muchas aguas La voz Que se escucha Del cielo Se oye diferente Dependiendo Del corazón De la persona Que lo escucha Por ejemplo Si una persona Que no vive Conforme a la palabra Escucha la voz Que se oye Del cielo Inevitablemente Tendrá temor Y temblará de miedo En cambio Una persona Que ha alcanzado La santidad En el corazón Y ama sumamente A Dios No se asustará Ni tendrá temor Por la voz Que se escucha Del cielo Para esa persona Esa voz Será fuerte Y a la vez Manso Mansa Cálida Pura Y hermosa Entonces Para ustedes ¿Cómo se escuchará La voz Del cielo? Y aunque No sea necesariamente La voz Que se oye Del cielo Dependiendo De cómo sea El corazón De ustedes También se escuchará Diferente La palabra Que sale Desde el altar Si perciben Como una carga Y les parece difícil La palabra De Dios Que es proclamada Desde el altar Deberán examinar A sí mismos ¿Qué es lo que Respondieron Adán y Eva Que desobedecieron La palabra De Dios Cuando escucharon La voz De Dios Que los llamaba? Dijeron En Génesis 3.10 Y él Respondió Oí tu voz En el huerto Y tuve miedo Porque estaba Desnudo Y me escondí Si Dios Padre Los llamara Diciendo Hijo Hija Espero que Ustedes Puedan responder Con gozo Y valentía Amén Estoy aquí Sin embargo La voz Del cielo Que sale En el pasaje De hoy Es el sonido Del cántico De los 144.000 Evangelistas El cántico De ellos Escuchaba Como el estruendo De muchas aguas Y también Como sonido De un gran trueno A través De esta descripción Nosotros podemos Conocer Cuánto Se ha semejado El corazón De ellos Al Señor Ellos tienen Un corazón Limpio En la verdad Al grado En que pueden Morir Como mártires Para el Señor Al tener ellos Un corazón Así de limpio Y hermoso La alabanza Que ellos Ofrecían Se escuchaba Fuerte Pura Y clara Además Cuando dice Que parecía El sonido De un gran trueno Muestra la autoridad Que hay en ellos Al haber cumplido La providencia De Dios Hasta morir Como mártires Guardando el corazón Por la bondad Y verdad La autoridad Que ellos Disfrutarán En el cielo Es grande Amados hermanos Les dije Que los 144.000 Evangelistas Que murieron Como mártires En medio De los siete Anos de tribulación Llegarán A entrar Al tercer reino En los cielos Obtendrán La misma calificación Que los hijos De Dios Que lograron La santidad Al recibir bien El cultivo humano Y alcanzaron El cuarto nivel De la fe No obstante El corazón De una persona Que ha obtenido El requisito Para el tercer reino Al cultivar Su corazón Por el espíritu Antes del arrebatamiento Es diferente Al corazón De los 144.000 Evangelistas Que obtuvieron Ese mismo requisito Al morir Como mártires En medio De los siete Anos de tribulación Les daré un ejemplo Supongamos Que está Un estudiante Llamado A Y otro estudiante Llamado B El estudiante Llamado A Estudió La primaria Y el bachillerato En una gran ciudad En cambio El estudiante Llamado B Vivía en un pueblo De una isla Que no tiene Un colegio Por ello El estudiante B Tuvo que aprender Por sí mismo El contenido De la primaria Y bachillerato Además No pasó Por un proceso Formal Sino que aprendió De manera acelerada En un corto tiempo Siendo así Pese a que los dos estudiantes Hayan pasado El mismo proceso Y hayan obtenido Igualmente El requisito Para graduarse El bachillerato Habrá mucha diferencia Entre ellos dos Ya que el estudiante B No ha podido tener Distintas experiencias Complementarias Que se puede obtener En la vida escolar Aparte del conocimiento Por ejemplo Él no ha tenido Compañeros De la misma clase Tampoco una oportunidad Para experimentar Una vida en grupo O colectivo Por ende El estudiante B Puede ser diferente En cuanto a experiencias A lo emocional Y en su corazón A comparación Del estudiante A No podríamos decir Que es necesariamente Igual a ese caso Más Es un poco similar El caso De los 144 Evangelistas Ellos son un poco Diferentes A los otros Crientes Que entran Al tercer reino Al haber alcanzado La sentida A través del cultivo Humano Antes del arrebatamiento Significa que Aunque hayan obtenido Igualmente El requisito Para entrar Al tercer reino El aroma que emanan Puede ser distinto Les daré Un ejemplo simple Ustedes de hoy en día Cuando oran Tienen tiempo Para examinar Sus corazones Y contar detalladamente Todo a Dios A veces Como hijos pequeños Que hablan A veces Como hijos pequeños Que hablan En los brazos De su padre En otros momentos Como si confesáramos A nuestro ser amado Podemos ofrecer Confesión de amor Y oración A Dios Cada día Cada día Por medio Por medio De una oración Así Podemos ir Acumulando Amor y confianza Con Dios Padre Señor Y el Espíritu Santo Después Les ha sido dado Les ha sido dado Es limitado Por lo que en ellos Arde un ferviente Sentido El deber Por compartir Este evangelio Sea como sea No es fácil confesar Es difícil llevar Una vía de fe Como hoy en día No tienen casi tiempo Ni situación Como para ofrecer Una oración Como la siguiente Señor Este tiempo En el que puedo alabar Sintiendo tu amor Es muy feliz Como danzaremos Y que conversación Tendremos contigo En el banquete celestial Cada vez Que reciben noticias De calamidades O persecución Que se escuchan Todos los días Deben tomar Una determinación Mucho más fuerte Es una realidad En la que no Obtienen otra opción Que ofrecer Una oración Apremiante Para salvar Al menos Un alma más Guardando su fe En cualquier situación Aunque les Les di un solo ejemplo En el área De la oración La vía de fe Antes y después Del arrebatamiento Tiene una circunstancia Y condición Demasiado distinta Por ende Aunque hayan obtenido Igualmente el requisito Para entrar al tercer reino Al haberlo obtenido Así en entornos Diferentes El aroma que sale Del corazón De cada persona Es distinto también Esto no significa Que al compararlos Un lado sea mejor O inferior Que el otro Los 144.000 Evangelistas Pese a que Hayan aceptado Al Señor Durante los Siete Años Y tribulación Tienen el requisito Adecuado Para entrar Al tercer reino A una magnitud No inferior A alguien Que ha llevado Su vida de fe Antes de ello Pese a que No tuvieron La oportunidad De aceptar Al Señor Antes Después de haberlo Aceptado Guardaron la fe Y compartieron El evangelio Con su vida Mirando únicamente Al Señor Aunque tienen Un tiempo corto Hasta morir Como mártires Incluso En ese tiempo corto Al poseer Un corazón Recto Y bueno Transformaron A sí mismos Por la verdad Es más ¿Se imaginan Cuánto habrán Esforzado ellos Por practicar Con bondad Y verdad Hasta antes De morir Como mártires? Ustedes también Cuando viene Alguna prueba O tentación Se esforzarán Por velar Más en oración Y guardar Su corazón Se cuidarán Incluso En decir una palabra Y serán más prudentes Con su pensamiento Y comportamiento Quierrán Agradar a Dios Y harán el esfuerzo De tener Un especial cuidado Para no entregar Motivos de acusación Al enemigo Diablo Satanás Es igual Con los 144.000 Evangelistas Ellos Desde el instante Que aceptan El Señor Hasta morir Como mártires En realidad Viven Una secuencia De situaciones En la que Cada momento Es peligroso En medio De ellos Se esforzarán Mucho más Por morar Dentro de la verdad Con todo su corazón Voluntad y fuerza Es más Para cumplir El deber Resistiendo Contra la oscuridad Que domina el mundo Sería imposible Sin bondad Y verdad En el corazón Aunque Es un tiempo Muy corto En el tiempo Que les ha sido dado Ellos darán Lo mejor Y finalmente Obtendrán El requisito Del tercer reino Y aunque Haya algunos Entre ellos Que tengan Algunas carencias A través de la verdad De que llegaron Al martirio Harán evidenciado Su corazón Profundo Quiere decir Que poseen Un corazón Que puede alcanzar La santidad La cabalidad Y se les diera Más tiempo Por tanto Como resultado Dios Reconoce Como martirio La muerte De estos 144.000 Así fueron Reconocidos De que tienen El requisito Del tercer reino Por lo que En la alabanza De ellos En la alabanza De ellos Está el corazón De la verdad El sonido De alabanza Que se ofrece Con el corazón De verdad Se escucha De manera Clara Majestuosa Y hermosa Como el sonido De muchas aguas Y es semejante Al sonido Hermoso De arpas Este sonido Este sonido De alabanza Conmueve El corazón De Dios Y tiene La fuerza Y autoridad Para echar Fuera La potestad De la oscuridad Espero Que ustedes También puedan Ofrecer A Dios Una alabanza Hermosa Con fuerza Y autoridad Que contiene Así Un corazón De verdad Entonces ¿Qué contenido Tendrá El cántico De los 144.000? Ellos quedaron En medio De la tribulación Sin poder Ser arrebatados Puesto que Antes no pudieron Conocer bien Al Señor Aunque es tarde Obtuvieron Una gran misericordia Y recibieron La salvación Y aun en medio De los años Del sufrimiento Al creer En el Señor Cumplieron su deber Con su vida A fin de salvar Al menos Un alma más En medio De este proceso Confiesan La gracia Que recibieron Y ofrecen Una alabanza En la que Exaltan El amor Y gloria De Dios Además Alaban Sobre Como se manifestó El amor De Dios Hacia las almas Que quedaron Incluso En medio De las calamidades Crueles De los Siete Anos De tribulación Cuando ellos Quienes cumplieron Con su vida La providencia De Dios Ofrezcan Con un corazón Puro Y en una sola voz La alabanza Con gratitud De emoción Se imagina Lo hermoso Que será El aroma De esa alabanza Subió Como un aroma Intenso Delante De Dios Y el apóstol Juan Que la escuchaba También fue Conmovido En el verso 3 Que sigue Registra Y cantaban Y cantaban Un cántico Nuevo Delante Del trono Y delante De los Cuatro seres Vivientes Y de los Ancianos Y nadie Podía aprender El cántico Sino aquellos 144.000 Que fueron Redimidos De entre Los de la Tierra La alabanza Que cantan Estos 144.000 Se distingue De la alabanza De otros Creyentes Que fueron Salvos Claro Los creyentes Que fueron Salvos Y arrebatados Antes de los Siete De la Intribulación También Dependiendo Del corazón De cada Persona El aroma De la alabanza Será distinto El aroma De la alabanza Será distinto El aroma De María Magdalena Y la Virgen María Será diferente Y asimismo El aroma De la alabanza Del apóstol Pablo Y Abraham Variará ¿Cómo sería Igual El aroma De la alabanza Que ofrece Enoch Quien caminó Con Dios En medio De la paz Al aroma De la alabanza Que ofrece Moisés Quien llevó Una vida Difícil En el desierto Guiando Al pueblo Numeroso Al ser Diferente El corazón Naturaleza De ver Y experiencia De prueba De cada persona El aroma De su alabanza También Será distinto Y de entre ellos También El cántico O alabanza De los 144.000 Evangelistas Será distinguido Muy especialmente Esto es porque Tal como les he dicho Hace un rato Son personas Que pasaron Por un proceso Muy especial De entre todos Los creyentes Que entraron Al tercer reino El corazón De gratitud Y emoción De ellos Quienes fueron Salvos Tarde En el estado En el que La puerta De salvación Ya estaba cerrada Saldrá Saldrá con un intenso Aroma De alabanza ¿Quién conocería El corazón De ellos Quienes compartieron El evangelio No importando La amenaza De vida Cada momento En medio De esta situación Tan atroz De los siete Anos de tribulación No lo podrá No lo podrá conocer Si no es una persona Que la haya experimentado Directamente Por eso dice Que nadie Podrá aprender El cántico Sino aquellos 144.000 En el versículo 4 Cita Estos son los que No se contaminaron Con mujeres Pues son vírgenes Estos son los que Siguen al cordero Por donde quiera que va Estos fueron redimidos De entre los hombres Como primicias Para Dios Y para el cordero Aquí mujer Hace referencia Espiritualmente Al mundo Y cuando dice No se contaminaron Con mujeres Pues son vírgenes Quiere decir Que no siguieron El ejemplo Del mundo oscuro Y lujurioso Y que no se comprometieron Con la falsedad Ellos No tuvieron temor De la amenaza Que estaba Ante sus ojos Y tampoco Sus corazones Fueron Cautivados Por los deseos Carnales Ni la comodidad Carnal Corrieron Ellos corrieron Diligentemente Con todas sus fuerzas Y vidas Solo a fin De cumplir su deber Tal como señala La palabra Siguen al cordero Por donde quiera que va Ellos llegaron Al martirio Siguiendo únicamente La voluntad del Señor Dice que ellos son Los que fueron redimidos De entre los hombres Como primicias Para Dios Y para el cordero En versión coreana Primicias que pertenecen A Dios Y al cordero Aquí cuando dice De entre los hombres No se refiere De entre todas las personas Después de Adán Significa que son primicias Significa que son primicias Al ser redimidos De entre las personas Que están En medio de los siete Años de tribulación Ellos no pudieron Ser arrebatados Al no poder conocer Bien El evangelio Más al ver Que los siete Años de tribulación Se desarrollan Frente a sus ojos Rápidamente Se arrepienten Y aceptan El Señor Y difunden El evangelio También a otras personas Ellos no mueren Como mártires De obligación Sino siguiendo La voluntad de Dios Mediante la providencia Ellos tienen Un corazón Que puede cumplir Este deber Con gusto Dios al ver Ese corazón Los escogió Como evangelistas Y los selló Para que pudieran Guiar a muchas almas Que quedaron En esta tierra A la salvación Así De entre las personas Que quedaron En esta tierra Aceptaron al Señor Antes que otros Y cumplieron el deber De ante la providencia De Dios Por ello Dice el pasaje Que ellos son las primicias Y que pertenecen A Dios Y al Cordero Pero incluso Después de Que estos 144 mil Evangelistas Hayan muerto Como mártires En esta tierra Quedarán continuamente Personas que creen En el Señor Ellos ahora Deben alcanzar La salvación Al morir Como mártires Resistiendo Contra el anticristo Hasta el final Con su voluntad propia Sin embargo Las personas Que aceptaron al Señor Al ser evangelizados Por los 144 mil O los que se arrepintieron Tarde Después de haber sido Creyentes paja Aun muriendo Como mártires Solo pueden ir Al paraíso No obstante De entre las personas Que van al paraíso Así Al morir Como mártires Algunos mueren Como mártires Relativamente temprano Y otros mueren Como mártires Al recibir el sufrimiento Hasta el final Las personas Que deben aguantar Hasta el final Para no recibir La marca de la bestia Sufren un dolor Realmente difícil De soportar Y mueren Como mártires En ese momento Al contrario Es bendición Llegar al martirio Temprano Que tener más tiempo De vida física Entonces ¿Quiénes morirán Un poco más temprano Y quiénes Padecerán Mucho sufrimiento Al sobrevivir Durante mucho tiempo? Esto también Es estrictamente El resultado Según la justicia De Dios Dependiendo De la magnitud De la bondad Y maldad Que cada persona Acumuló Y el grado En el que No puede creer Y duda Habrá esa diferencia También En el periodo En el que mueren Como mártires Si ha recibido La gracia De morir Primero Como mártir Significa que En esa magnitud Habrá acumulado Bondad Y verdad Delante de Dios En cambio Cuanto más Haya acumulado Maldad antes Grande será La consecuencia Que debe pagar Como precio De la salvación Si leemos El verso 5 Que sigue Menciona Y en sus bocas No fue allá Mentira Pues son Sin mancha Delante del trono De Dios Con esta palabra Podemos verificar Una vez más Cuánto vivieron Ellos Mediante la verdad Es decir Los 144.000 Santiago 3.2 Señala Porque todos Nos ofendemos Muchas veces Si alguno No ofende En palabra Este es Varón perfecto Capaz también De refrenar Todo el cuerpo Tal como dice Este verso El hecho Que no haya mentira En sus bocas Significa que El corazón En sí Es verdadero Y honesto Cuando dice Que no tienen Mancha Quiere decir Que fueron Santificados Si en el tiempo Que llevan Pocos años Después de aceptar Al Señor Llegaron a morir Como mártires Con estos aspectos Sin mancha Que correcto Y digno Es el corazón De ellos Y podemos Saber Que aun cuando No conocían Del Señor Vivieron Siguiendo La conciencia Buscando En cierta forma La verdad Y bondad Por ello De entre estas Personas Dios Escoge Los 144.000 Y cumple Una vez más La providencia De salvación Aun en medio De estos De los últimos Siete años De tribulación Los 144.000 Y asimismo Los dos testigos Son el amor De Dios Quien abre El camino De salvación Hasta el final Incluso la tierra De desesperanza Donde no se puede Hallar esperanza Alguna Y las personas Que fueron Instrumentos De cumplir Esta última providencia Por ese corazón Verdadero Y amor Hacia Dios Disfrutan En esa magnitud La gloria En el cielo El versículo 6 Registra Vi volar Por el medio Del cielo En versión coreana En el aire A otro ángel Que tenía El evangelio eterno Para predicarlo A los moradores De la tierra A toda nación Tribu Lengua Y pueblo En aquel momento Todas las huestes De maldad Que habían tenido La potesta Del aire Ya habrán sido Echados a esta tierra Por lo tanto Ahora el aire Llegó a ser El área Que pertenece A Dios El aire Que Dios Había entregado Temporalmente Durante el periodo Del cultivo humano Mediante su providencia Llegó a ser nuevamente El área De luz Que pertenece A Dios El ángel El ángel Estuvo volando En este aire Y tenía El evangelio eterno Por predicar A los moradores De la tierra Es decir A todas las personas No importando La nación Tribu Lengua Y pueblo Hermanos Si leemos Primera de Pedro 1 Al 24 Al 25 Cita Porque toda carne Ahora se está cumpliendo Tal cual Y será así También en el futuro Por consiguiente Cuando todas las personas Se coloquen ante el juicio Serán juzgados Con base en esta palabra Juan 12 48 Menciona El que me rechaza Y no recibe mis palabras Tiene quien le juzgue La palabra que he hablado Ella le juzgará En el día postrero Quiere decir Que juzgará Con la palabra Que Jesús dijo En esta tierra Es decir Con la palabra De Dios Entonces Serán que alguien Podrá decir En el día Del juicio final Yo no pude creer Porque no pude Escuchar del evangelio No es así Dios ha dado A todos los que moran En la tierra La oportunidad De tener contacto Con el evangelio Y ha dado Muchas oportunidades Incluso en medio De los 7 años De tribulación Es simplemente Que las personas Mismas No tomaron Aquella oportunidad En realidad Cuando llegue A este punto En el que Los 7 años De tribulación Ha alcanzado Casi Su etapa final Casi no habrá Personas Que no hayan Podido escuchar El evangelio De entre los que Están en esta tierra Incluso antes Del arrebatamiento Ya hubo muchas Oportunidades Para recibir El evangelio Es más A través del suceso Del arrebatamiento El mundo entero Llega a tener Una vez más La oportunidad Para tener contacto Con el evangelio Porque vieron Que realmente Aconteció El suceso Del arrebatamiento Que habla Que se habla En el cristianismo Así Tendrán interés Sobre el evangelio Jesucristo El juicio El cielo Y el infierno Y los 144 mil Evangelistas Se expandirán Por el mundo entero Para compartir Diligentemente El evangelio Durante los 7 años En tribulación Además Aparecerán Los dos testigos Que compartirán El evangelio Junto con El asombroso poder A pesar de que Hubo así Muchas oportunidades Para conocer El evangelio No son muchos Los que toman Esa oportunidad Debido al beneficio Del instante Que se ve Y la obsesión Por la vida La mayoría Llega a sintonizar Con el anticristo Por ende Cuando se coloquen Ante el juicio En el día Del juicio final Nadie podrá Excusarse Diciendo Yo no pude creer Porque no pude Escuchar el evangelio Si leemos En romanos También dice Que al ver La naturaleza Los cielos Y la tierra No puede negar A Dios Porque Su eterno poder Y deidad Están allí Claro Aunque existen Personas En las que será En las que será Aplicado el juicio De la conciencia Como excepción De esta manera Dios ha dado A todas las personas El evangelio eterno Y la verdad Es que tomará Este evangelio Como el barómetro Del juicio En el verso 7 Registra Diciendo a gran voz Temed a Dios Y darle gloria Porque la hora De su juicio Ha llegado Y adorad A aquel Que hizo El cielo Y la tierra El mar Y las fuentes De las aguas Hermanos ¿Tienen temor Ustedes? ¿Tienen ustedes Temor de Dios O no? ¿Tienen para nada Temor? En realidad Si debe tener Lógicamente El corazón Que teme a Dios Pero el problema Está En qué clase De temor O miedo Es ello En el corazón Que teme a Dios Existen Tres Clases O tipos En cuanto al corazón Que teme a Dios Existen Tres Clases O tipos En primer lugar Incluso en el corazón De las personas Que no creen en Dios Existe la conciencia Por lo que Tienen El temor O miedo Hacia el Ser Supremo Claro Es en el caso De una persona Que reconoce Que hay un Dios O Ser Supremo Sin embargo Pese a que externamente Digan que no Reconocen a Dios Hay muchos Que en un rincón Del corazón Tienen un temor Que dice ¿Y qué pasará? ¿Y qué haré Si Dios realmente existe? Por eso Cuando han Praticado la maldad O hicieron Algo vergonzoso Por lo que No pueden levantar La mirada Hacia el cielo Podemos ver Que tienen Ansiedad Y miedo En segundo lugar Es en el caso De las personas Creyentes Que tienen miedo De Dios Y cometen pecado Sin poder vivir Conforme a la palabra Estas personas Si han escuchado Sobre Dios Y acerca del cielo Y del infierno Y asimismo Conocen Que deben vivir Conforme a la palabra Aún así Al no poder vivir Conforme a la palabra Y así morar En las tinieblas Tienen un corazón De miedo O temor Claro En este caso Se podrá decir Que al menos Tiene un poco de fe Al tener fe Cuando comete pecado Y vive en tinieblas Tiene temor Si una persona Que dice creer en Dios No tiene ni siquiera temor Aún viviendo continuamente En medio del pecado Y oscuridad Eso significará Que no tiene Ni una fe Del tamaño De un grano En mostaza Y luego Al ser finalmente Cauterizado En su conciencia Hay casos Que se oponen A Dios En tercer lugar Incluso en el corazón De las personas Que creen correctamente En Dios Hay temor Hacia Dios Claro Este es diferente Al temor De los dos anteriores Casos Que les acabo De mencionar Es el temor Que sale De la reverencia Hacia Dios Es el temor Que se deriva De conocer a Dios Quien es majestuoso Y todopueros Pese a que nosotros Amemos sumamente a Dios Si debe haber Este temor Y gracias a que Hay este temor No cometerá pecado Y se esforzará Por ser Más santificado Jamás podrá Volverse arrogante Y tampoco olvidar La gracia de Dios Pero si entra A una dimensión Del espíritu Más profunda Existe también Un nivel En el que no tienen Temor En sí Hacia Dios No obstante Aunque haya llegado A ese nivel O dimensión De ninguna manera Será irrespetuoso Delante de Dios Ni pasará El límite Que uno debe guardar Al contrario Se dependerá De Dios Mucho más Y únicamente Dará toda la gloria Solo a Dios Tal como señala Primera de Corintios 10.31 Si pues Coméis o bebéis O hacéis otra cosa Hacedlo todo Para la gloria de Dios Será una vida Para la gloria de Dios En el pasaje de hoy El ángel Que vuela en el aire También está indicando Que el tiempo Del juicio Está cerca Diciendo Porque la hora De su juicio Ha llegado Más en la hora De su juicio Que dice aquí También tiene A grandes rasgos Tres significados Primero Para una persona Que no ha aceptado Al Señor O una persona Que no tiene Una fe Como para ser salvo Aun diciendo Haber aceptado Al Señor El instante En el que muere Es la obra Del juicio Esto es porque Si ahora mismo Dios llamara Su espíritu Es igual Que recibe La sentencia Del infierno En ese momento Segundo La obra De su juicio Hace referencia Al juicio Que descenderá Sobre esta tierra Durante los siete Anos de tribulación Las personas Que quedaron En esta tierra Pagarán Ese precio Conforme a sus obras Por miedo De los siete Anos de tribulación Por medio De los siete Anos de tribulación Pagan un precio Exacto Según la justicia Y entre las personas Que pagaron Adecuadamente Ese precio Existen caos Que alcanzan La salvación A través De la salvación De Spigueo En cambio Habrá también Personas Que pagarán Ese precio En el día Del juicio Final Al haber Acumulado Mucha más Maldad Durante el periodo De estos siete Anos de tribulación Por último En tercer lugar Con la hora De su juicio Se refiere Al tiempo De la segunda Venida Del Señor A esta tierra Claro Exactamente Hablando Del tiempo Del gran juicio Del trono blanco Será la hora Del juicio Final Pero cuando Los siete Anos de tribulación Lleguen a su fin Con la segunda Venida Del Señor A esta tierra En realidad Ese tiempo Será El último momento Para todo el juicio Sin embargo Ahora los ángeles Están advirtiendo Que esta hora Del juicio Final Está cerca Significa que En esa magnitud Los siete Anos de tribulación Llegaron A su fase final Hermanos Dios es el principio De todas las cosas Dios es quien Creó esta tierra Los cielos Y todas las cosas Y quien empezó El cultivo humano Por tanto La conclusión De toda la historia Se hará también Mediante la voluntad Y providencia De Dios Dentro del plan Exacto de Dios Será cumplida Y concluida Sin el mínimo error En el versículo 8 Que sigue cita Otro ángel Le siguió diciendo Ha caído Ha caído Babilonia La gran ciudad Porque ha hecho beber A todas las naciones Del vino El furor De su fornicación Dice que La gran ciudad Babilonia Caerá Aquí con Babilonia Hace referencia Espiritualmente Al enemigo Diablo Y Satanás Y así mismo A la potestad Del anticristo De esta tierra Que recibieron El control De ellos Por consiguiente Cuando dice Que la gran ciudad Babilonia Caerá Significa que El tiempo Que había sido Permitido Al enemigo Diablo Y Satanás Se terminó Quiere decir Que ya es tiempo A que ellos Quienes fueron echados Del aire A esta tierra También terminen De manifestar Maldad La destrucción O caída Del enemigo Diablo Y Satanás Representa También La decadencia O quiebra De la potestad Del anticristo La comunidad Que estaba Conformada Por la unión De varios países Llega a entrar Al camino De división De este modo El anticristo Que se había apoderado De todas las cosas Del mundo Y parecía tener Una autoridad Eterna Finalmente Llega a entrar A la senda De la división A la senda De la división No obstante Dice sobre esta Babilonia Es decir Sobre el anticristo Que ha hecho beber A todas las naciones Del vino El furor De su fornicación El anticristo Fue controlando El mundo entero Y así hizo Que se opusiera A Dios La fornicación Que se menciona aquí Es todo lo que Es contrario A la voluntad De Dios Es todo lo que Hace que se oponga A Dios Pratique la falsedad Y sea Enemigo De Dios En los siete Anos de tribulación Las personas Las personas Que sintonizaron Y se unieron Con la potesta Del anticristo Serán los que Participaron Serán los que Participaron A la fornicación Llegan a ser Los que participaron A la fornicación Los que participaron Así a la fornicación Beberán El vino El furor El vino Originalmente Simboliza La sangre De Jesús Que nos dio Vida La sangre De Jesús Limpia Nuestros pecados Y nos guía A la vida eterna Pero si Aun conociendo Esta verdad Y confesando De boca Que cree en el Señor Ha participado A la fornicación Para una persona Así La sangre Que Jesús Derramó Será Al contrario El vino Del furor Pese a que Jesús derramó Su sangre Para nosotros No tendrá Otra opción Que recibir La sentencia Del infierno Los versos Nueve al diez Mencionan Y el tercer ángel Lo siguió Diciendo a gran voz Si alguno Adora a la bestia Y a su imagen Y recibe la marca En su frente O en su mano Él también beberá Del vino De la ira De Dios Que ha sido Vaciado puro En el cáliz De su ira Y será Atormentado Con fuego Y azufre Delante De los santos Ángeles Y del cordero Ahora aparece El tercer ángel Y habla Acerca del juicio Que descenderá Sobre las personas Que quedaron En esta tierra Ya les compartí Sobre la marca De la bestia 666 Mas cuando se llegue A los posteriores Tres años y medio De entre los siete De la intribulación Empezarán a hacer Que las personas Reciban esta marca De la bestia Claro El anticristo Impulsa Esto paulatinamente Sin embargo Ya en los posteriores Tres años y medio Obligarán Que las personas Del mundo Entero Reciban esta marca El recibir esta marca Significa Sintonizar al anticristo Y finalmente Oponerse a Dios Dice que una persona Que ha recibido Así esta marca De la bestia Beberá El vino De la ira De Dios No podrá No podrá Ser salvo E irá Al infierno No obstante Dice Que ha sido Vaciado Puro En el cáliz De su ira Esto significa Que juzgará Tal cual Conforme a la palabra De Dios Sin perdón Compasión O misericordia Alguna A las personas Que no pudieron Tomar Incluso la oportunidad Que fue dada En el final De los finales Solo les esperará Este castigo Este juicio Y castigo temible Y es el tormento Del fuego Y fuego de azufre Más dice Que será atormentado Delante de los santos Ángeles Y el Cordero Existen ángeles Que inspeccionan Las obras De cada persona Existen ángeles Que inspeccionan Las obras De cada persona Ya sea creyente O incrédula Mientras ellos Viven en esta tierra Y Dios coloca Un ángel más A cada una De las personas Creyentes Y así hace Que ayude A los hijos De Dios Y el ángel Que ha sido colocado A cada persona Ya sea creyente O incrédula Regista todas las cosas Mientras estas personas Viven en esta tierra Escriben detalladamente Ya sean palabras Acciones Pensamientos E incluso Lo que albergan En sus Cáceres Esto llega a ser La prueba O evidencia Del juicio En el día Del juicio final Jesús dice En Mateo 12.36 Mas yo os digo Que de toda palabra Ociosa Que hablen los hombres Es decir Aunque hayan dicho Palabras vacías Sin sentido De ella darán cuenta En el día Del juicio El ángel Que ha registrado Todas las obras De cada persona Incluso su pensamiento Y corazón Será el testigo En el día Del juicio final Si una persona dijera Yo nunca hice eso Este ángel Mostrará como prueba Lo que había registrado Lo que había registrado Exactamente Por ende No podrá existir Excusa Pretexto Justificación O mentira Y nuestro Señor Quien es el Cordero Llegará a ser El criterio Del juicio Todas las palabras Y obras Que ha enseñado Y dado el Señor Como ejemplo En esta tierra Llegan a ser Pruebas del juicio Al mostrarle Las palabras Y obras Del Señor A una persona Que ha vivido En medio El pecado Y oscuridad Aun confesando Yo creo en el Señor No podrá decir Palabra alguna Por eso Se llevará a cabo El juicio Que no tiene El mínimo error Delante del santo ángel Y el Señor Y dependiendo De su resultado Se dará La sentencia Del fuego Y de la sufre Ese sufrimiento No tendrá Descanso Por la eternidad Por el otro lado Habrá personas Que vivirán Disfrutando La gloria Y la autoridad Eternamente Sin importar Este sufrimiento Sin Sin tener relación Alguna Con este sufrimiento Sobre este juicio Que determinará Si recibirá Sufrimiento eterno O felicidad eterna Seguiremos examinando En la próxima predica Quiero concluir El mensaje Amados hermanos De entre las frases Que eran populares En el pasado Existe la siguiente frase Una decisión O elección Del instante Determinará Su vida entera Las personas Siempre encuentran Momentos De decisión O elección Pero mientras Existen Pero mientras Que existen Casos en los que Al escoger Una vez mal Termina con ello Hay también Casos en los que Pueden recuperarse Nuevamente Según la decisión O elección Siguiente Sin embargo La mayoría De las personas Luego de haber Escogido Una vez Equivocadamente Eligen Nuevamente De manera Errónea Para restablecer Lo anterior O existen Casos En los que Se rinden Diciendo Que sea Lo que sea No obstante La verdad Es que El corazón De Dios No se rinde De nadie Hasta el final No se rinde No se rinde Por nadie Y este corazón De amor Se revela En diferentes Partes Incluso En medio De los siete De la interrupción Él no ignoró No ignoró Ni desechó A los que Quedaron En esta tierra Pese a que El Espíritu Santo Fue retirado Dios siempre Les da Oportunidad De gracia Y deja Abierto El camino De salvación Hasta el final De los finales Cuanto más Como será Ahora En el tiempo De gracia Ahora La salvación No es el problema Sino que Dios Tiene abierto Claramente El camino Hacia la nueva Jerusalén Entonces Ustedes Que elección O decisión Están tomando En este tiempo Espero que puedan Chequear Si la decisión O elección De ustedes En todo momento Es camino Hacia la nueva Jerusalén O al contrario Es camino Que retrocede Obre el nombre Del Señor Para que así Ahora Cada paso Que ustedes den Sea en verdad Únicamente Hacia el reino En los cielos La nueva Jerusalén Vamos a ver Vamos ahora Meditando Ellos A diferencia A diferencia De las personas Que quedaron En esta tierra Al no Vivir Al no haber Aceptado El evangelio O al no haber Vivido Conforme a tu palabra Ellos son personas Que no habían Podido escuchar Antes de tu evangelio Por lo que Cuando llegan A aceptar Al señor En los siete En la tribulación Llegan a guardar Su fe Hasta el final Y así Difunden el evangelio Con su vida Para las almas Para las otras almas Que han quedado En esta tierra Hemos escuchado De todo esto Muy precioso Padre A través de esto Ayúdanos A estar más despiertos En nuestra vida De fe Y así Crecer la fe Cada día Que esta palabra Sea fe Transformación Y fortaleza Para cada uno De nosotros En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Hemos orado Amén Vamos a recibir La oración Por los enfermos Del paso De paso Por video Coloque sus manos En la parte enferma O débil de su cuerpo Y si no está enfermo Coloque sus manos Sobre el pecho Para que pueda recibir Por fe Las respuestas Y los deseo De su corazón Aleluya a Dios Padre Todopoderoso Amor Por fe Pon tus manos Sobre todos Los hermanos Que están recibiendo Ahora esta oración Muestra tus obras Que te hacen El tiempo Y el espacio A todos aquellos Que están recibiendo Esta oración A través de GC de internet Satélite Sobre todos Los hijos de Dios Alredo del mundo Dales la fe Para que quieran De todo corazón Echa afuera Tu pensión De negativo Y dudas Echa afuera Tu aprueba Y dificultad Desde la cabeza Hasta los pies Todas las entradas Articulaciones Nervos Tejidas y células Cualquiera que sea La parte enferma Que dan con el fuego El Espíritu Santo Y la luz original En el nombre De Jesucristo Yo ordeno Al enemigo Diablo Estanás Todas las enfermedades Gérmenes Y virus Fuera Que vengan a la luz Por favor Quema todas las enfermedades Terminales Incurables Con el fuego El Espíritu Santo Aleja todas las enfermedades Endémicas Incluya la malaria Incluya la malaria Contagiosas Incluya el resfrío La gripe La fiebre Desaparezcan Protégelos De todo tipo De gérmenes Y virus Sánalos De todo tipo De cáncer En el estómago Pulmón Hígado Glóneos Mamarias Útero Piel Intestino El cielo La leucema La polipoplegía Cerebral La presión arterial Alta y baja La diabetes El problema De tiroides Y las enfermedades Del corazón Los pulmones Y las enfermedades De la mujer Y que todas las Inflamaciones Desaparezcan Sánalos De polipoplegía Artritis Y hernes Descales Dolor de espalda Dolor de cabeza Neuralgia Y que todos los demás Dolores Desaparezcan Epilepsia Autismo Depresión Neurosis Y otras Enfermedades Mentales Fuera Que todos los tipos De parálisis Sean sueltos Que se levanten Camino Y salten Permite que los ojos Vean bien Que los oídos Oigan bien Que los ciegos Van ver Los sordos Oigan Y los mudos Sánalos De toda secuela Vivía Toda clase Ascientes Fija En los huesos Rotos Restaurarlos De toda quemadura Permite que toda Sensación de calor Y quemadura Desaparezca Padre Obra para que no quede Ninguna cicatriz Límpialos De todo tipo De adicciones A las drogas Embrenamiento Y abuso De sustancias Permite que los Nervios muertos Los tejidos Y las células Se regeneren Que los muertos Vuelvan a la vida Dales la bendición La concepción Que recibe la bendición La concepción En nombre Jesucristo Ordeno Al enemigo Diable Satanás Al gobernante La potestad Del aire Las fuerzas Del mal En lugares celestiales Y sus sirvientes Fuera Espíritus malos Impuros Falsos Y engañosos Espíritus separadores Y toda fuerza La oscidad Fuera Que sean sueltas Todas las ataduras De la maldad Fuera Toda oscidad Que venga la luz Dios Padre Dale la fuerza Para aclamar en oración Y el poder Para desechar Los pecados Y santificarse Cuando sus almas Prosperen Permite que les vaya A bien en todo Y permite que sus Familiares Sean evangelizados Protégelos De todo tipo De accidentes Y desastres A lo largo De esta semana Y bendícelos Para llevar una Vía próspera Sin ningún problema Con los muebles De fuego Al Espíritu Santo El huésped celestial Los ángeles Y con tus ojos Como llama de fuego Proteja a todos Tus hijos Sus familias Lugares de trabajo Y negocios Brinda a los estudiantes La sabiduría Y comprensión Dales entusiasmo Y fervor Para que estudien Bastante Por favor Haz que mantenga Sus corazones Y mentes Fuera las cosas Del mundo Y permite Que amen a Dios Con más fervor Ya sea que tus hijos Coman o bebano Hagan lo que hagan Permíteles que hagan Todo lo posible Para vivir una vida Que te glorifique Permite que puedan Testificar Sobre el Dios Vivo diciendo He encontrado Experimentado a Dios Y he recibido Sus respuestas Y bendiciones Dios Padre Gracias Toda la gloria Sea para ti En el nombre De nuestro Señor Jesucristo He orado Amén